Chicos, vamos a por la última hora del Barcelona, vamos a ver qué crack del Barça está en negociaciones con un club de la Premier League para salir del club culé. Vamos a ver también el comunicado oficial del club tras la operación a Filipe Coutinho con el periodo de baja y lo último de Leo Messi. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a ver varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like sin más dilación. Vamos a ver cómo está Eusebio Sacristán, exjugador del Barcelona tras su desgraciado accidente. El exfutbolista y entrenador vallisoletán Eusebio Sacristán ha pasado la noche estable y su situación clínica es igual que la del día 31 de diciembre tras la intervención quirúrgica a la que fue sometido después de sufrir un traumatismo cráneoencefálico severo en la jornada de este jueves. Según ha informado este viernes en un comunicado, la fundación que lleva su nombre, Eusebio, 15 veces internacional como jugador con la selección española, permanece en coma inducido en la unidad de cuidados intensivos a la espera de su evolución, clave en estos primeros días tras la operación. Así mismo, la fundación ha trasladado que la familia informará de su estado de salud a través de un comunicado diario que emitirá esta entidad en torno al mediodía, una vez hayan recibido información médica. Del mismo modo, la fundación Eusebio Sacristán ha manifestado que está profundamente agradecida por tantas muestras de cariño hacia el exjugador y de interés por su estado de salud y en especial por los cuidados recibidos de todo el personal que le atiende en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid. El exjugador y entrenador de fútbol está en coma inducido, como decimos, tras ser intervenido quirúrgicamente este jueves en el Hospital Clínico de Valladolid para mejorar la presión intracraneal que ha provocado un coágulo en la cabeza como consecuencia de una caída y un traumatismo craneoencefálico. Por tanto, chicos, vamos a ver si se va recuperando Eusebio de este desgraciado occidente. Vamos a hablar ahora, chicos, de las negociaciones que hay en marcha entre el West Ham y Junior Firpo. Según los informes, el West Ham United se ha puesto en contacto con el Barcelona con respecto a una posible movida en enero para fichar a Junior Firpo. Según un informe de Mundo Deportivo, se ha sugerido que David Moyes, entrenador escocés de los Hammers, quiere fichar a un jugador que pueda jugar tanto en la posición de lateral izquierdo como de central izquierdo dentro de una línea de 5, uno de los esquemas que está utilizando en partidos puntuales en el mercado de fichajes de enero después de que Arthur Mansuaku se vio obligado a someterse a una cirugía de rodilla. Recordemos que Junior Firpo llegó a las filas del Real Betis antes de su paso al Barça, donde le ha costado algo de impactar y no se ha ganado el puesto con ninguno de los entrenadores que ha tenido en el Camp Nou, ni con Ernesto Valverde, ni Quique Setién y ahora con Ronald Koeman. El lateral dominicano que defendió los colores de la selección española en categorías inferiores ha disputado 31 partidos con el Barça desde su llegada, en los cuales solo ha anotado un gol y ha dado tres asistencias, no ha logrado quitarle el puesto a Jordi Alba y tampoco ha conseguido asentarse en la rotación, donde Koeman prefiere apostar por Serginio Dest como lateral izquierdo a pierna cambiada. Todo parece indicar que un fichaje por el West Ham sería lo mejor para Firpo que necesita minutos para volver a ganar confianza. Por tanto, chicos, ya se ha abierto el mercado de fichajes. Este es el primer movimiento en lo que se refiere a las posibles salidas. Vamos a hablar ahora, chicos, de Filipe Coutinho y es que ha sido operado con éxito. El Barça ha emitido un comunicado oficial sobre Coutinho, que ha sido operado de su rodilla después de la lesión que sufrió en el partido de la Liga Santander contra Leibar. Dice así el comunicado, el jugador del primer equipo, Filipe Coutinho, ha sido intervenido satisfactoriamente este sábado 2 de enero de la lesión en el menisco externo de la rodilla izquierda, explicaba la nota de prensa. El comunicado además especificaba que el tiempo de baja aproximado será de 3 meses, volviendo a los terrenos de juego en abril. Recordaba que el brasileño se lesionó en el último partido de 2020 contra Leibar en el Camp Nou. Esta temporada Coutinho ha disputado un total de 14 partidos, en los que ha anotado 3 goles y ha repartido 2 asistencias. Hay que recordar que Coutinho no había sido titular en el partido contra Leibar, sino que entró en el minuto 66 de partido, sustituyendo a Antoine Griezmann cuando el resultado era de 0-1 favorable al conjunto vasco. Su aportación fue un tanto discreta, aunque sí protagonizó un remate peligroso a centro de Martin Bradwood que pudo convertirse en el gol de la victoria. Ahora el brasileño ha quedado en el dique seco y naturalmente se perderá numerosos partidos de la Liga Santander, de la Copa del Rey, de la Supercopa de España y de la Champions League. En competición doméstica no jugará hasta la jornada 30. En la competición copera llegaría tiempo para la hipotética final, pero se perdería todo lo demás. Y en Europa se perderá los partidos de octavos contra el PSG, pero llegaría a unos hipotéticos cuartos. Por lo visto en los últimos partidos, Coutinho había acabado cediendo la titularidad en favor de Pedri. El brasileño comenzó la temporada a un muy buen nivel, pero una lesión muscular que le tuvo varias semanas fuera de los terrenos de juego. Le apartó de esa posición de media punta en la que se sentía tan cómodo y todavía no había podido recuperar su mejor versión. Por tanto, chicos, tres meses son los que va a estar de baja Coutinho. Vamos a acabar hablando, chicos, de Leo Messi y también de Sergio Ramos, que está en la misma situación. Desde el 1 de enero, varios jugadores cuentan con total libertad para firmar con otros equipos de las diferentes ligas europeas. Algunos de los que tienen este privilegio firmaron sus respectivos contratos hasta el próximo 30 de junio de 2021. Dos de los casos más sonados han sido los del delantero culé Lionel Messi y el defensa madridista Sergio Ramos. Dos elementos fundamentales para ambos equipos. Messi deseaba salir del club azulgrana con su cláusula liberatoria hace cuatro meses, pero actualmente no ha tomado ninguna resolución al respecto. ¿Esperará para hacerlo cuando termine esta temporada? Y comentó, no sé si me iré o no. Y si me voy, me gustaría irme de la mejor manera. Siempre hablando hipotéticamente, declaró en una entrevista realizada por el periodista Jordi Évole. Otros futbolistas que se encuentran en la misma situación que Messi y Ramos son Ricky Puig, del equipo culé, Luka Modric y Lucas Vázquez, del Real Madrid, Ángel Di María, Gianluigi Donarumba, Javi Martínez, David Álava, Eric García o Sergio El Kun Agüero, entre otros. Este sábado 2 de enero se iniciará el periodo de fichajes en las ligas de Alemania, Francia e Inglaterra, mientras que para el 4 tendrá lugar el comienzo de los periodos de fichajes en Italia y España. De no haber su elección en este primer mes del año, deberían esperar a la fecha de culminación de sus contratos. De todas maneras, recordemos que Messi ya anunció en la entrevista con Jordi Évole que iba a esperar a que el presidente del FC Barcelona saliera elegido el próximo día 24 de enero y que, además, no iba a tomar una decisión sobre su futuro hasta final de temporada. Por tanto, chicos, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que, por favor, nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún ahora habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!